Algo más que motive a las madrinas Gracias por ver el video 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 Vamos a bailar, hacemos la entrega Hacemos la entrega Las madrinas Demandas las madrinas Hacemos la entrega y vamos a bailar Hacemos la entrega y vamos a la entrega y voy a pedir la desta ¡Gracias! Música 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 Altyazı M.K. Y yo le iba a tener su Conegredido 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 Salteras, por supuesto, no lo veas. ¡Vamos! Gracias por esa oficina que nos manda. Gracias. Gracias por esa oficina. Gracias a mi copa aquí, el copa del hit que nos manda para allá, una botellita. Gracias aquí que nos vamos a ver con las paisanas, una de las de los oscuros, ¿no? Gracias, gracias por este equipo igualito. Gracias. Vamos a ver con la música de la restauración de hoy para ustedes. Te vemos con muchos grillos y en mi cupón vamos a bailar. ¡Vamos! 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 Temos que conocen el compañero que viene por ahí, que se está pidiendo por ahí, pero con la chica y el gusto. Vale, para mí va a darle San Pedro. Saludos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Con una amiga que se va a cantar con su viso Si se le da la cara y me va a cantar Vamos a iniciar esta noche No se no con ello, ya no puede ser Y si me lo reno Lo tanto maschilado Si, no, si, no, si, no Si, no, si, no Si, no, si, no Me gusta esa cabeza El baquito de esas dudas De la cabeza se hace ahora Con el confuso de locura Porque se la vean más grandes A la ligera de una luna Ya conoció la pobreza Ya conoció la belleza Que no respeto esta ¡Suscríbete al canal! 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 La voz a ti, montaña y caras, tú de la vía La voz a ti, montaña y caras, tú de la vía La voz a ti, montaña y caras, tú de la vía La voz a ti, montaña y caras, tú de la vía Música Mamá suspiro y suspiro y al tanto el amor rayera Música Y un valor a tus mujeres con sueño Música 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 Yo con esto me respiro, me respiro con acción Y con esta navidad herida te llevo en mi corazón Y con esta navidad herida te llevo en mi corazón Y con esta navidad herida te llevo en mi corazón A ratito vamos a estar trabajando por ella en la casa de la Regalza de Sotepé. Nos vamos el día en día, nosotros nos vamos a Telván de Pé. Y aquí se va a estar trabajando en el mamadito. Fíjense. ¡Pourriado! 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 y ¡Va! 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 ¡Va ¡Gracias! 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 Te perdiste completamente en mi vida Hoy un momento creíste pensando en mí Aquí te perdiste con el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te perdiste así como nos queriendo De ilusión hasta ¿Cómo te explico que necesito estar haciendo tan sobre? ¿Cómo te explico que necesito estar haciendo tan sobre? ¿Cómo te explico que necesito estar haciendo tan sobre? Aquí te perdiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Aquí te perdiste así como nos queriendo ¿Cómo te ilusionaste? ¿Cómo te enamoraste? Y aún soy solo para mí ¡Gracias! 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 Vuelva 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 Y chiquitas de mamá Para que no se canse mucho Para que descanse un poquito Hazme respire Para seguir bailando Para que descanse un poquito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Álisis suancalato! ¡Vamos a darle la ropedito! ¡Que el socle con lahoeja se toca! ¡Fuay! 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 El centro de la Oteria de la Divina, donde no hay desigualdad. El saludo de la raza de la Canteón, es... El saludo de la raza de la Canteón, es... ¡Uey, huey, huey! Y las patas arriba... ¡Uey, huy, huy, huy! ¡Excelente! Ahora con la poteca Por favor, con las caras de compas Ya de sacanitos, ya de tener Sola de rega Guajama Guajama Vamos a empezar, vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a empezar Quiero 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!